Con el objetivo de intercambiar conocimientos en la fotografía ante los avances tecnológicos, más de 600 fotógrafos provenientes de diversas partes del mundo participan en la 39ª edición de la Convención Internacional de Fotógrafos Profesionales y Exhibición de Proveedores que se lleva a cabo en Morelia, Michoacán. Tenemos pensado aproximadamente 600 gentes, hoy tenemos el registro de un poquito más de 500 y yo espero que en el transcurso del día completemos los mínimos 600. Y esperamos superar un poquito esa cifra. Esta convención, que por sexta ocasión llega a Morelia, tiene grandes expectativas al mostrar a los profesionales en la materia la evolución que se ha tenido con el paso de los años. Tenemos talleres diversos, toda la gente que se dedica a la fotografía tiene suficiente material para tomarlo en cuenta. Tenemos bodas, tenemos iluminación, tenemos composición, tenemos periodismo, en fin, es muy amplia la gama. Todo lo que se refiere a la fotografía lo estamos tocando. La inscripción para participar en la convención que se lleva a cabo del 27 al 30 de julio tuvo un costo de 3 mil pesos y los horarios de los talleres son de 7 de la mañana a 9 de la noche. Para Cuasar TV, Andra Fernández.